Bien, muchachos, ¿cómo empezamos? Con P, con Q, no P, no Q, luego... Luego, no P, implica... Y finalmente, como soy perezoso, esas dos. A, XOR, B, ¿sí o no? Muchachos, ¿hasta ahí vamos bien? Listo. Vamos a hacerlo con todas las ganas del mundo, ¿sí? O finjan. Bien. No, muchachos, ustedes están jóvenes. Yo diría que una persona con 17, 18 años... Ustedes ni siquiera necesitan dormir. ¿Cómo lo ordenamos? ¿Verdadero, verdadero? ¿Verdadero? ¿Aquí? ¿Así vamos, muchachos? ¿O no les sirvió así? Bien, muchachos. ¿Cómo va aquí? ¿Verdadero? ¿Aquí? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Vamos a ver... ¿El Q importa? ¿Verdadero? ¿Aquí? ¿Verdadero? verdadero falso quizás aquí se equivocaron miremos a ver este verdadero viene falso implica verdadero o sea no prometió pero cumplió, entonces es verdadero, aquí verdadero, verdadero nada que hacer, ni prometió ni cumplió verdadero, y prometió y no cumplió y ahora viene el equisor y el equisor da verdadero, 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 recuerden que el equisor entonces es una una taut ¿sí? ¡ay la pereza muchachos! ahora en el parcial es que en tautología ¿sí? bien bien muchachos este esa coma es son dos preposiciones ¿se acuerdan? esto ya está llegando a lo que yo les mostré al principio son dos diferentes pues o sea, ustedes las hacen por aparte ya está ¿sí? no, no pasa nada ¿sí? entonces muchachos ¿qué ven aquí? ¿qué significa? que esto es lógicamente equivalente a eso ¿sí lo ven? ¿se acuerdan de las tablas que yo hice con las leyes de Morgan? ¿qué van a explicar las leyes de Morgan? miren acá y el profesor la señala muchachos ¿qué ven ahí? oh son iguales ¿sí? miren esta otra eso suelo hacer de hecho soy malo celebrando haciendo fiestas sorpresas yo le digo a la persona ve te vamos a hacer una fiesta sorpresa que ya está disponible uy es que la gente complica mucho ¿sí? no es que tengo que ir a hacer tal cosa o yo no sé qué o tengo pereza ve te vamos a hacer una fiesta sorpresa ¿sí? a eso me toca entonces o ustedes como arman una fiesta sorpresa van a decir no, no, nunca armado una fiesta sorpresa solo una, la mía no, mentira bien muchachos bien muchachos la equivalencia lógica ¿qué quiere decir? que dos expresiones lógicas tienen los mismos valores de verdad para los mismos valores de P y Q ¿sí? son exactamente iguales miren esta ¿qué ven aquí? son iguales ¿y qué ven ustedes aquí? estas son las leyes de Morgan la negación de la la negación de la la negación de la de la disyunción es la conjunción de las negadas la negada de la de la conjunción es la disyunción de las negadas la negación de la conjunción es la disyunción de las negadas la negada de la disyunción y eso se llaman las leyes de Morgan no, no es el pirata no se preocupen tampoco es Morgan Freeman no, Morgan Freeman el haces de Dios en pelitos no muchachos Morgan fue un matemático del siglo bueno, los años 1700 siglo XVI-XVII y él fue uno de los más aportuados la ley de Morgan es lo que les acabo de decir la negación de la conjunción es la dilución de las negadas la negación de la dilución es la conjunción de las negadas y ya está bien esto es bastante importante Ada Lovelace Lovelace ¿quién creen que fue esa señora? es que apareció en la película es la primera mujer que creó un programa es la que la primera persona en este planeta que se atrevió a programar y que programó ella Charles Babbage se creó una máquina para cálculos matemáticos basada en engranes lo que hacía la física de los engranes pues usted puede mover un engrane y de acuerdo al tamaño este se mueve uno o más más rápido o más lento hasta ahí dice entonces ¿qué pasa? esas máquinas usted puede ajustar los engranes ¿ella qué hizo? ella hizo una configuración de engranes para esa máquina para calcular una raíz de un número grande eso es ese fue el primer programa que se hizo y lo hizo Ada ¿lo veléis? las chicas pueden sentirse pues ¿cómo es que es? representadas en que la primera mujer la primera persona que programó fue una mujer ¿sí? y si es feminista pues coloca una una se puede tatuar una espalda pues de Ada ¿sí? no fue exagerado mejor una calavera o un dragón Ada Lova Leis entonces muchachos ya hablando más seriamente Ada Lova Leis si es que no muchachos ay claro está con esta red de de Satanás no voy a decir pues la palabra que pensé pero red de red de va bien red de demoniaca ¿sí? no muchachos es que nosotros estamos baila 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 entonces Ada Leis ¿cierto? les voy a contar bien el chisme ah yo tan huevo yo tan ese contenido solo puede ver por mayores de 18 es decir que medio curso no lo puede ver o no me digan que ustedes fueron los que mintieron en la edad para escribirse a Facebook ¿te lo o como hizo una compañera puso que nació en 1901 Ada Lova Leis ¿cierto? fue esta señora si muchachos ¿ustedes qué esperaban? muchachos ella fue la primer mujer que programó ¿sí? les presento pues una pintura de ella ¿sí? ella de hecho pues de la época victorial ¿sí? pues de la reina victoria ¿sí? de la victoria la gran victoria la gran la cabeza mía ya no me da para tanto bien muchachos ¿era ciego de un ojo? ¿era ciego de un ojo? ¿cómo le colocarían? era tuerto ¿sí? bueno y la vaina es que en esa época pues ser pirata era rentable ¿no? bien desde que tenía dos meses de nación no sé qué le pasó fue cuarto wrangler en la universidad de Cambridge el primer wrangler ¿quién creen que fue? empieza por N y termina en N Newton y bueno en 1838 primero la explicación clara de una inducción matemática de este señor pues nace lo que vamos a hacer ahora en adelante ¿sí? bien muchachos seguimos demuestre que estos son preposiciones equivalentes ¿qué les toca hacer muchachos? tablas tablas hasta morir ¿sí? bien muchachos háganle